Hola, ¿cómo están? Los que usamos anteojos sabemos que tenemos que lidiar con los lentes empañados usualmente, sobre todo en el invierno. Esto ahora se está haciendo más cotidiano con el uso de las mascarillas. Yo les voy a contar por qué ocurre esto y cómo podemos solucionarlo con la ayuda de la ciencia. Acompáñenme. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros respiramos el aire, estamos absorbiendo una porción de oxígeno, nitrógeno y también vapor de agua. Este aire se calienta dentro de nuestro cuerpo por nuestra temperatura corporal y luego sale al ambiente, donde generalmente hay una menor temperatura, a excepción a veces, en el verano. ¿Qué ocurre? Nuestros lentes están a una temperatura inferior, a una temperatura más baja. Por ende, cuando el vapor de agua entra en contacto con la superficie a menor temperatura, inmediatamente se condensa rápidamente y bruscamente y se forman unas pequeñas gotitas en la superficie de los lentes. Esto es lo que nosotros percibimos como el VAO, que si bien es vapor de agua condensado, lo podemos ver a diferencia del vapor de agua que siempre está en nuestro ambiente. Lo que ocurre es que en el aire hay vapor de agua, además de oxígeno y nitrógeno. Cuando nosotros respiramos, entra este aire a nosotros y se calienta por nuestra temperatura corporal para luego ser exhalado nuevamente. Este vapor de agua se encuentra en una mayor temperatura que en la superficie de los lentes. Este cambio de temperatura tan brusco hace que parte del agua se condense y se adhiera a las paredes de nuestros lentes formando este conocido VAO, o este fenómeno de que se empañen los lentes. En realidad es vapor de agua condensado, son pequeñas gotitas de agua que se adhieran al lente. Ustedes pensarán, bueno, esto no es un mayor problema. Sin embargo, en la NASA sí fue un tema, dado que los astronautas también sufrían de este fenómeno en el espacio y les complicaba mucho la visión. Por lo tanto, en la NASA se realizó mucha investigación en torno a este tema y se descubrió que una buena forma de evitar esto era utilizar elementos hidrófilos. ¿Qué quiere decir? Son elementos o compuestos que absorben la humedad y la distribuyen de tal manera que el efecto de perder la visibilidad por este VAO que se forma no sea tan dramático. Ahora, la naturaleza también nos ofrece herramientas para evitar esto. Necesitamos entonces contar con compuestos que sean hidrógenos, que atraigan el agua y solucionen este problema que es que se nos empañen los lentes. Ahora vamos a hacer un experimento y vamos a probar algunas de estas técnicas y vamos a ver cuál es la más eficiente. Acompáñame. Vamos a necesitar una papa, un jabón en barra, un jabón líquido, pañuelos desechables en nuestros lentes para experimentar. Veamos qué ocurre. A este par de lentes le vamos a aplicar la papa. Ustedes dirán, ¿por qué una papa? Porque esto va a servir para reducir este fenómeno de que se empañen los lentes. La papa tiene almidón, así como otros vegetales. El almidón sirve también como hidrófilo. Quiere decir que absorbe el agua. De hecho, muchos vegetales y muchas plantas necesitan de estas propiedades para poder atraer el agua. Lo vamos a pasar por el lente. Y ojo, voy a pasarlo solo en uno de los lentes para el otro tenerlo como grupo de control, que se utiliza usualmente en los experimentos. Después de explotar la papa sobre el lente, vamos a limpiarlo cuidadosamente. Tiene que ser realizado con cuidado porque si no queda suficientemente limpio, se tienden a formar unas manchitas que tienen que ver con el mismo almidón que se forma sobre la superficie del lente. ¿Ok? Recuerden, este está con almidón. Ahora, vamos a probar con el jabón. Este tiene que estar levemente humedecido antes de hacerlo. Y les recomiendo que lo hagan con su aliento para que no vayan a rayar sus lentes. Ahora, ¿por qué utilizamos jabón? Bueno, el jabón y también los detergentes tienen un efecto tensoactivo. ¿Qué quiere decir? Ellos alteran la tensión superficial del agua específicamente y también tienen esta propiedad de hidrófilo, que la van atrayendo. Detergentes no vamos a utilizar. Por los químicos, los olores pueden provocar irritación en los ojos, así que vamos a utilizar jabón en barra. Lo vamos a pasar a la superficie de los lentes. Y ahora vamos a limpiar nuevamente con los pañuelos. Vamos a ver que aquí cuesta un poco sacar lo que hay en la superficie. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Recuerden que el jabón también tiene entonces propiedades hidrofilas que van a atraer la humedad, la van a distribuir por todo el lente, evitando que se acumulen sectores y provoque este vaho o este efecto de que los lentes se empañen. Si se fijan, cuesta bastante sacarlo, por lo cual esta solución no creo que sea la más efectiva para el tema de los lentes, pero es algo que tenemos que comprobarlo nosotros. Ahora, estos lentes los voy a cubrir con muy poquito, una gotita de jabón. Y nuevamente vamos a pintar nuestro lente con él. Obviamente se hace mucho más fácil que con el jabón en barra. Vamos a observar si funciona o no funciona y le da protección para que nuestros lentes no se nos empañen. Ahora vamos a verificar cuál de los tres mecanismos protege de mejor manera para que nuestros lentes no se empañen. Yo lo voy a probar aprovechando de hacerme un café, pero ustedes pueden probarlo simplemente botando su aliento o, ¿cierto?, empañando sus lentes como la harían usualmente, así. Yo lo voy a hacer con agua caliente. No lo hagan ustedes así, no es necesario. Observen. Ese vapor que observamos, recuerden, es vapor de agua, que en realidad son pequeñas gotitas de agua, que estamos observando debido a la diferencia de temperatura que hay. Ahora vamos a probar cada uno de nuestros mecanismos. Probemos. Se alcanza a ver que efectivamente el lente izquierdo se empaña y el derecho no. Sin embargo, se puede observar que hay un residuo en nuestro lente derecho que probablemente huele al midón de la papa. Observemos ahora qué ocurre con el jabón en barra. Vamos a ver nuevamente si es que se empaña o no se empaña. Se puede ver, se empaña el lente izquierdo, sin embargo el derecho no se puede ver nada porque en el fondo está este residuo de grasitud del jabón. Y ahora probemos con el jabón líquido. Y perfecto. Acá se puede apreciar que el lente izquierdo, contándose a mí, está empañado y el derecho nada. Funciona. Está bien limpio. No se observan residuos. A diferencia de el jabón en barra y la papa. Por lo tanto, ya tenemos una receta. Hemos demostrado que la mejor manera de proteger a nuestros lentes para que no se nos empañen cuando hacemos mascarilla es el jabón líquido. Ya sabemos, una pequeña gotita, lo limpiamos con pañuelitos desechables y deberíamos estar bien con ese tema. Recuerden que esto funciona por las propiedades del jabón que absorben la humedad y la distribuyen en el lente. Haciendo que estas pequeñas gotitas no se alcancen a formar. Espero que les haya gustado esta demostración. Espero que la ocupen. Compártanlo para que todos sepan este mecanismo y lo conozcan. Y nos estamos viendo en las redes sociales en Mime en tu Casa. Chao. Chao.